Música Yo sé, hermano, yo sé Vos acabaste, acabamos todos Pero no hay censura, podemos decir todos Si, creo que I'm Bruno Bueno, puedo decir Suripasta Jajaja Bueno, Loco, muchas gracias A todos Muchas gracias a mi mamá, mi papá A mi novia Y a mi pariente que me va Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!